¡Suscríbete! Y hoy estamos aquí en mi casa Como ya ven, ahí está mi cama Y hoy estamos para Para la ciudad Sí, cómo no Y hoy vamos a hacer Downhill desde la montaña O desde la ciudad Desde los montes para acá arriba Para abajo, a toda Hasta llegar a mi casa, para abajo con todo Y hoy, ¿en qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer downhill en esta Bestia de máquina, o sea En esta No, mentira Ese es del papá mío Ese es del abuelo mío, perdón En este que lo vamos a hacer Tampoco, no, no, en ese que lo vamos a hacer En esa, sí, tú En este vamos a hacer downhill hoy ¿Y qué es downhill? Descenso Bajando de la montaña Eso mismo, ustedes entienden Lo dejo con el video Espero les guste, ya ustedes saben Nos vemos ahora Un saludo desde aquí, de la ciudad Para Emanuel V Aquí estamos en Maizal Le dicen a esto para acá arriba Emanuel Bacanísimo, está para acá Te invito para acá, para la ciudad Está más bacano que hay Se aire fresquecito Para respirar Plato 24, 34, 42 Y de la chillarra tenemos de 14 a 32 También Hay de que 32 Sí, sí, 32 42 34 Y 24 Dos por uno Monteo, papacito ¿Qué te lo dicen de unas tomitas? ¡Épicas! ¡Vamos a darle! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Esto no sirve señores. Ningún video se grabó. Lo nomás, el que más lejos llegó grabándose fue en 36 segundos. 36 segundos, los primeros 36 segundos desde que me monté en la bicicleta dejó de grabar. Así no se puede señores. Espero les guste el video. Si les gustó ya ustedes saben. Suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan ningún video. También denle like. Para ellos saben que me están apoyando. Porque si yo no sé que me están apoyando. Yo digo, ah, yo no vuelvo a subir videos. Nadie me está apoyando. Y comenten lo que sea. Lo que me faltó, cualquier cosa. Y por favor, ayúdenme señores a comprarme una camarita. Porque este celular es... Estoy cansado ya. No se grabó nada. Lo más bacano. Me tuve detrás de ahí tres veces. Bajando. La bendita baja de Gustavo. La más parada que hay para allá arriba. Pero no se grabó que lo van a hacer. Ya ustedes saben, señores. Nos vemos en la próxima. No me gustó eso. Les dejaré los clips. Al final. Lo que se grabaron. Lo que no se grabaron. A la mierda. Concho. Y si yo me había trallado. Y no se había grabado tampoco. La crema luego. Te llamo a mí. Lo necesitas grabando. Si va grabando bien. Si va grabando mal. Como esté grabando. Así mismo se quedó. Y este ahí celular. ¡Ew! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video